¿Taliana? Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas a este nuevo video. Yo soy Karo y el día de hoy les comparto la que ha sido mi nueva rutina de limpieza diaria por las últimas semanas. Les cuento que mi esposo está cubriendo un turno especial por las noches y pues como trabaja toda la noche, yo ahorita en las mañanas no estoy haciendo mucho en la casa para no hacerle ruido y pues dejarlo descansar a gusto. Entonces ahora estoy limpiando por las noches. Después de que él se va a trabajar, yo me quedo limpiando y no me gusta para nada este nuevo horario, pero afortunadamente es solo por un mes y ya le quedan pocos días para que pueda regresar a su horario normal de trabajo. Y pues bueno, comencé por recoger la mesa y darle una limpiadita y pues ahora voy a estar lavando los trastes. Nada más eran los trastes de la comida, aunque este día no estuve cocinando porque el día anterior hice bastante caldo de res y arrocito y pues eso fue lo que comimos este día también, pues me había quedado bastante y aproveché para este día no estar cocinando. Música Aunque este día no hice comida, solo con estar calentando o usar la estufa para cualquier cosita, pues ya se ensucia. Así que le di también su pasadita y fíjense que aunque este horario no me gusta, me refiero al horario que tiene ahora mi esposo, no me gusta que se vaya por las noches más que nada. Pero ahora que he estado limpiando así de noche, pues está bien a gusto en las mañanas que me levanto con la casa ya bien limpia y como mis hijos ahorita están de vacaciones y se duermen tarde, pues yo soy la primera en levantarse en las mañanas y con la casa así bien limpia, silenciosa. Me gusta sentarme en la sala a ver un ratito a la tele, ya sea tomarme un té o un cafecito y es un ratito que realmente disfruto para darme un momento solo para mí, relajarme al ver la casa tan limpia y ordenada. Ya saben como mamás y amas de casa, ese ratito de paz en que todo está en su lugar no tiene precio. Desocupé este organizador, yo lo tenía antes debajo del lavamanos de mi baño y tengo dos de esos y pues como que no me estaban siendo tan funcionales tenerlos ahí los dos juntos porque como el espacio debajo del lavamanos es muy pequeño, pues como que estaban muy amontonados y sentía que no, ya no me estaban funcionando ahí los dos juntos, así que pensé traérmelo acá a la cocina y ponerlo debajo del zinc para organizar mejor ahí, solo que está como doblado, llegó un poquito dañado y siempre se estaba desarmando de la parte de arriba de uno de esos dos tubitos, pero espero que con el peso de los productos de limpieza que le estaré colocando en la parte de arriba, como que haga un poquito de presión y ya no esté pasando eso, además aquí sí tengo un poquito más de espacio para estarlo acomodando mejor y pues ya que lo armé, limpie por aquí, desocupé todos los productos que tenía ahí, también me encontré algunas cosillas que ya mejor las tiré a la basura y pues ya estuve dándole un mejor acomodo a esta parte, espero que me sirva mejor en este lugar porque si ya han visto vídeos míos, saben que este es un área problema de mi casa donde no dura para nada organizado, entonces esperemos que ya con este aquí sea más funcional que donde lo tenía antes y pues me dure más organizado todo ahora sí que terminé con la limpieza de las encimeras, dejamos los trastes limpios y bien organizado debajo del sink, voy a estar barriendo la cocina y el comedor y ya hace días que traía la idea de mover de lugar mi comedor, bueno no de lugar porque aquí es donde va, pero estarlo girando un poquito, ya se nos va el amigo Neymar al garage porque aquí nada más está estorbando, pero miren les decía que quería mover el comedor así como de ladito, ya hace un tiempo que lo había puesto así y pues como que me gusta un ratito y luego me aburre, por lo pronto así lo voy a estar dejando para darle como que un movimiento, una nueva vibra, yo que sé, que se vea un poquito diferente el comedor y también ya le voy a estar poniendo sus fundas nuevamente a las sillas, ya hace rato que las había quitado para lavarlas pero no las había puesto, quería mover el comedor y luego ya estarlas poniendo otra vez, pero antes de eso voy a estar trapeando. Estas limpiezas que estoy haciendo ahorita por la noche es la que sería mi limpieza diaria de las mañanas, lo que hago todos los días, no es ni limpieza profunda, no es como que enfocarme demasiado en un área, solamente es como darle su mantenimiento a la casa, su mantenimiento de limpieza para que se mantenga bonita, ordenada, limpia y oliendo bien rico. Chau! Chau! Y miren así es como se ve el comedor acomodado de esta manera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta más así o de la otra forma? A mí me gusta un rato así, luego me aburre y lo vuelvo a mover, ya hace tiempo que lo había acomodado de esta manera y pues por lo pronto a mí me gusta, así lo voy a dejar algunos días, semanas, no sé, a ver qué pasa pero díganme ustedes cómo les gusta más, cómo se mira mejor, si así o cómo lo tenía antes. Ya me vine por acá a la sala y mi hijo estaba ahí jugando bien a gusto con sus juguetes así que no lo quise incomodar me puse a recoger los cojines que había tirado ahí en el piso, acomodar la cobijita y pues me dijo que él ahorita recogía los juguetes cuando terminara de jugar pero como sólo estaba usando los que tenía en el sillón pues me puse a recoger yo estos no me cuesta nada y no me molesta hacerlo y él estaba tan a gusto jugando ahí que solamente recogí estos para poder estar barriendo y trapeando a mí me encanta verlo jugar con sus juguetes y me sorprende a veces su imaginación y cómo juega con ellos antes de que se pasara ahí al sillón estaba jugando en el piso con todos los que vieron por ahí pero ya que vi que este se había subido al sillón le pregunté si no iba a usar esos juguetes entonces pues dije de una vez ahí el que siga jugando me hace compañía aquí y yo me pongo a barrer y a trapear pero pues ya que él terminó estuvo recogiendo los que tenían el sillón se llevó su cobijita y ahora sí pues ya acomodé los otros cojines y la mantita que va aquí después de hacer una pequeña pausa para jugar al Wii y estar comiendo palomitas últimamente estamos haciendo eso todas las noches y antes de irnos a acostar nos venimos a recoger las tres recámaras mi hijo no está durmiendo aquí en su cuarto bueno de hecho los dos están durmiendo conmigo ahorita pero este pues hizo su tiradero aquí ya saben que todos los días hacen su tiradero con los juguetes y que destienden la cama y todo pero antes de irnos a acostar siempre dejamos recogido también me gusta aspirar pero ahora sí ya era bastante tarde porque si nos estuvimos bastante ahí jugando al Wii y pues ya no queríamos estar haciendo ruido con la aspiradora pero vamos a dejar bien recogida esta recámara y ya después pasarnos a la mía Maylee no quiso que le ayudáramos a recoger la de ella se puso a hacerlo sola y como también dejamos ya limpias las recámaras en la noche al día siguiente nada más es tender la cama y pues como no habíamos aspirado este día al día siguiente ya que habíamos este que ya era pues más o menos medio día que mi esposo ya se había despertado estuve aspirando las alfombras y ya por último nos pasamos acá en mi recámara me puse a guardar unas cositas que habíamos comprado en la tienda y mi hijo me ayudó a recoger lo que había regado por el piso espero que este vídeo les haya gustado y si fue así no olvides dejarme un comentario, regalarme tu like y si crees que a alguien más le pueda gustar este vídeo compártelo también muchísimas gracias por llegar hasta el final chau